La crisis económica, el encono político, las desigualdades sociales y la presencia del COVID-19 son factores que hoy dificultan que muchos mexicanos tengan acceso a servicios de salud, educación y oportunidades laborales, problemáticas que han afectado su calidad de vida y son desesperanzadoras porque no logran ver una salida. Para Juan Pablo Castañón, la actual crisis no es definitiva y para superarla asegura que se requiere redescubrir el rostro humano en los menos favorecidos, además de que quienes sí han tenido oportunidades hoy compartan algo de estos beneficios. Creo que es importantísimo que desde la sociedad lancemos un México nuevo de rostro humano, en donde seamos nosotros, los ciudadanos, los mexicanos, las personas, el centro de nuestro interactuar, interactuar económicamente en las cadenas de valor a las que participamos, interactuar socialmente en la convivencia entre los mexicanos e interactuar incluso con los políticos bajo un rostro humano. Juan Pablo Castañón, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que cada persona de la sociedad debe involucrarse para construir un mejor país. Definitivamente tenemos que construir desde la sociedad una demanda de un gran acuerdo social, en donde los políticos observen y respondan. El gran acuerdo nacional tiene que darse para incluir a las personas, para incluir a los niños desvalidos que no tienen acceso a los temas que mencioné, para incluir a las mujeres en trabajos dignos, para voltear a ver a los ojos a nuestros trabajadores e incluirlos en mecanismos de mayor prosperidad y también eliminar prácticas que los marginan, como específicamente, por ejemplo, como salarios decentes y como repartos de utilidades en donde con simulaciones o fórmulas que financieramente pueden ser muy efectivas, atentan en contra de la, el compartir la prosperidad para todos los que trabajan y laboran en una empresa y eso ha causado agravios y tenemos que rectificar. Para Juan Pablo Castañón, este es un momento ineludible en el que todos podemos sumar esfuerzos para superar la crisis que atraviesa nuestro país, pero cree que para muchos que han tenido oportunidades también es el tiempo de compartir y abrir caminos para que muchas personas más se suban al tren de la prosperidad. Todo aquel que tiene un trabajo, que ha tenido acceso a la educación, que tiene oportunidades, tiene la solución en sus manos y nos unimos. Y eso significa que es momento que la patria nos llama a más generosidad social, a darnos un poco más allá de solo nuestro trabajo y solo nuestra familia. Nos llama a comprendernos y ayudarnos mutuamente a construir el México nuevo, el México solidario, el México unido, el México próspero, el México incluyente. Es una buena oportunidad para terminar con los discursos vacíos de ver por las personas, por los pobres, por las mujeres, por los niños, vacíos, sin acciones. Soy Sonia Domínguez. Yo influyo.